Yo era seguidor de la grasa, en el grupo horneaban unos momos De una tarde sin avisar, me dieron van, todo por fantasma Les dije que no sean tan culeros, y que me volvería un momero Le rogué para volver a entrar, les valió verga Me resigné a estar bañado de la grasa, supe que era todo farsa Fui bañado yo por nada, que hijos de la chingada Me puse a ver cosas cagadas, eran cosas saturadas Esos videos me mataban, a shitpost se aterrizaba Y estoy hipoteando bien cabrón Estoy amamada porque ya les sé al chingpost Dejé a los babús, ya no hay bagmas De las selvas me alejé Y el babulícer se acabó Perdón si me puse insano Dejen y les sigo relatando Supe porque debí bañar y era verdad También se quejaron Decían que subía momos malos Y que según era de los hulks Ahora unidos y todos lo van a ver Los dos ya le pasó de mí haber mentido Diciendo que no era activo Por ocultar lo sucedido Por honestos no haber sido Pero cuando haya pasado Ya verán que la cagaron Veremos si tan basados Bien axiados y cursiados Ya estoy hipoteando bien cabrón Estoy amamada porque ya les sé al chingpost Dejen los babús, ya no hay bagmas De las selvas me alejé Y el babulícer se acabó Les dije perros que iban a pagar Llego a sus cochos y las he de mi fundir Su grupo tiene una deuda Y yo la vengo a cobrar De quien les divierta en mi doxia Los follijos de la casa verán Mamacines peces tampoco puede ser Sus números ya tengo a mano Y los he estado ubicando En paginas por no los mil No se preocupen lo acabado Un reto a todos he creado En septiembre todos lo harán La paja a dejar ¿Dónde será? Ya terminé todo el castigo No saquen a gente mis amigos Tal vez se torne lo peor Justo como yo Tan solo digo adiós